No voy a repartir culpas, no voy a señalar a nadie. Por eso no he estado en los medios de comunicación. Porque me insisten en que ahora precisemos y digamos. Yo lo que les puedo decir es que lo que se hizo, se hizo no solamente por servidores públicos, se hizo con empresas. Siento un levantón. O sea, se levanta el vagón, me sacude, sigue avanzando el tren, veo los cables de arriba, la catenaria, piensan a mover de un lado a otro, me marca corriente cortada, disyuntores, las pantallas, los monitores se apagan. Les salió el tiro por la culata, con lo ocurrido con la línea 12 del Metro Capitalino, que cobró la vida de 26 personas, políticos opositores del gobierno y empresarios todos del PRI y del PAN, se subieron al tren del dolor ajeno, con el único fin de hacerle frente a Morena, y por otro lado, al presidente de México. Ya que todo apunta, que Morena arrasará de nuevo en las elecciones que se vienen, y como viles o pilotes, estos carroñeros, achacaron toda la culpa al secretario de Relaciones Exteriores, aún sin ningún peritaje, o informe que dicte la verdad, Marcelo Ebrard quedó así, en el ojo del huracán. Nombres como el de Claudia Sheinbaum, Carlos Slim, Miguel Ángel Mancera y Felipe Calderón, salieron a relucir en este caso, estas llenas de la comunicación, en busca de su hueso, pedían la renuncia inmediata, de Marcelo Ebrard. Pero no contaban que este suceso, solo fortalecería la cuarta transformación, ya que en su intento desesperado, de hacer quedar mal al gobierno, mostraron sus verdaderas caras, sus verdaderas intenciones, no buscaban justicia para las familias, lo único que buscaban, era ganar las elecciones, ganar simpatizantes, a través del lucro político, de este suceso, pues ahora acaba de salir, la primer denuncia formal, en contra del presunto responsable, de dar mantenimiento, a la línea 12 del metro capitalino, ya que si bien fue construida, por Ebrard en su momento, y presentaba algunas fallas, como rebuzna a los opositores, pero fue Miguel Ángel Mancera, en su peritaje de la misma, no dio a conocer esta información, y más aún, no canceló o cerró de forma definitiva, la línea 12 del metro capitalino, ya que para todos aquellos que desconozcan, fue este, en su gobierno cerró por dos años, dicha línea del metro capitalino, supuestamente para rehabilitarla, y corregir algunos defectos de construcción, al parecer lo único que hizo, fue clavarse el dinero, pues los resultados de tal rehabilitación fallida, ahora han cobrado, 26 vidas de inocentes, que han dejado sin lugar a dudas, un enorme hueco en su familia, prepárate porque estás a punto de escuchar, el testimonio inédito del conductor, que iba justamente, conduciendo por la línea 12, que fue lo que vio antes, y después que el concreto se cimbrara, y las vigas de acero se doblaran, hasta caer, pues lo que se acaba de revelar, sin duda alguna te dejará impresionado, toda la información, solo aquí en Alerta Express, yo soy Leo Sosa, comenzamos. En diferentes medios de comunicación, se dio a conocer que Morena, es el único partido político, que pide, que exige el desafuero político, contra Mancera, por su presunta corrupción, de la línea 12 del metro, ante la Fiscalía General de la República, esto podría acarrear consigo, una posible orden de aprehensión, mexicanos, este caso no se puede quedar así, pues quien construyó, dicha línea del metro, fue la constructora Carso, de Carlos Slim, que seguramente, tendrá que pagar en su momento, ya sea en esta vida, o en la otra, ni perdón ni olvido, para los responsables, de la línea 12 del metro capitalino, No voy a repartir culpas, no voy a señalar a nadie, por eso no he estado, en los medios de comunicación, porque me insisten, en que, ahora precisemos, y digamos, yo lo que les puedo decir, es que, lo que se hizo, se hizo, no solamente, por servidores públicos, se hizo con empresas, de reconocido prestigio, nacional, e internacional, desde el primer momento, dije, estaré atento, a los dictámenes periciales, siento un levantón, o sea, se levanta el vagón, me sacude, sigue avanzando el tren, veo los cables de arriba, la catenaria, piensan a mover de un lado a otro, me marca corriente cortada, corriente cortada, disyuntores, las pantallas, los monitores, se apagan, el tren se apaga, yo bloqueo el tren, y en ese momento, cuando se detiene, trato de abrir la puerta, no puedo, desbloqueo la puerta, la abro manual, desciendo, y empiezo a observar, hacia la parte de atrás, y veo que no, era por humo, lo que se veía, hasta el final, humo. En medio de incertidumbre, Rodrigo describe, que corrió a avisar, por teléfono, al puesto de control. Solicito un corte de corriente, solicito un corte de corriente, y me dice, compañero, el corte de corriente, ya está hecho, en toda la línea, y me encuentra, el jefe de estación, y me dice, tu tren se descarriló, y yo me dice, ¿cómo que? Dice, sí, tu tren se descarriló, y es en un momento, donde, él, era el que estaba, sacando a la gente, de la parte de atrás. Ordené con el oficial, el desalojo del tren. ¿Usted sabe el motivo, por el cual, el gobierno de la Ciudad de México, escogió a la empresa noruega, DNV, para hacer el peritaje, del accidente, de la línea 12? Pues, llama mucho la atención, dado que, esta empresa, bueno, pues no, está, digamos, especializada, en temas, de estructura, sino más bien, es especialista, en gestión de riesgos, en el sector energético. Entonces, por eso, la pregunta de, si usted, en las pláticas que ha tenido, con la jefa de gobierno, le ha comentado esto, han tratado el tema. No, no tengo, este, información. Lo que sí le puedo decir, es de que, Claudia Sheinbaum, es una gente honesta, incapaz de mentir, y que, el peritaje, se va, a ajustar, a, a, lo que se necesita, para conocer la verdad. Que estoy seguro de eso. No conozco, las características de la empresa, pero, creo que, la jefa de gobierno, sabe, de estas cosas, es profesional, y escogió lo mejor, seguramente. Y lo más importante aquí, es que, Claudia, es incorruptible, incorruptible. entonces, a los familiares de, de las víctimas, ella, personalmente, los está atendiendo, y estoy seguro, que pronto, vamos a tener, ya, el dictamen, para saber, qué falló, si, hizo mal, del trabajo, la constructora. Y mexicanos, hasta aquí, el video de hoy, espero que les haya gustado, por favor, regálame una manita arriba, suscríbete al canal, y comparte esta información, en tus redes sociales, recordemos, que compartiendo, esta información, ayudamos al presidente, López Obrador, a poderle hacer frente, a los medios, de comunicación, chayoteros, por la patria, el presidente, y nuestros hijos, venceremos, yo soy Leo Sosa, y nos vemos, hasta la próxima, bye. Porque el poder, es una tentación, a tonta, a los inteligentes, y a los tontos, los vuelve locos.